Música Hoy en la sección deportiva hablamos con el entrenador de atletismo Sneider Parra del Instituto Municipal de Recreación y Deporte quien tiene a cargo también los deportistas en condición de discapacidad Buenos días, mi nombre es Sneider Parra, soy el entrenador de atletismo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía en este momento pues tengo a cargo también deportistas en condición de discapacidad que están haciendo el deporte de paratletismo, los cuales van a representar a Chía en el campeonato nacional Open Nacional de Paratletismo que se realizará en la ciudad de Cali del 1 al 8 de marzo Te preguntamos cómo ha sido el proceso con los jóvenes en condición de discapacidad que de seguro son un orgullo para todos los habitantes de Chía Este es un proceso, se puede decir, relativamente nuevo son unos deportistas que iniciaron el proceso de atletismo convencional el deportista con más trayectoria es Wilmer Ayala, quien ya lleva bastantes años él empezó el grupo con trabajo con deportistas convencionales y después ya empezamos a agregar el paratletismo como una de las modalidades del atletismo la idea es hacer la inclusión de que nuestros deportistas entrenen con los deportistas convencionales sin tener nada de discriminación, sino que hagan los mismos trabajos y puedan trabajar igual se hacen trabajos un poco más adaptados a su funcionalidad y según su criterio con ellos pues ya hemos tenido unos resultados bastante buenos el año pasado dos de ellos estuvieron en Juegos Paranacionales que es el certamen más grande que hay en Colombia cada cuatro años donde Wilmer Ayala logró una medalla de bronce y John Mejía logró una medalla de oro También indagamos lo que se viene después del proceso paraolímpico y qué cronograma tienen estipulado Sí, pues para este año tenemos dos campeonatos que son fundamentales los dos son Open Nacional cuando son Open pues quiere decir que son abiertos internacionalmente donde vienen deportistas de otros países con gran nivel pues este año tenemos esos dos proyectados el primero que va a ser ahorita en marzo es donde vamos a estar participando y el segundo es más o menos entre octubre y noviembre tenemos un deportista que fue medalla de oro como lo mencioné anteriormente este deportista tiene gran proyección a nivel internacional se estaba proyectando que estuviera para Tokio pero lamentablemente la prueba no fue convocada la clasificación entonces no se pudo buscar la marca mínima para este evento seguiremos pues digamos con el proceso pensando en París 2024 y hacer toda la trayectoria para poder llegar hasta allí Nos deja un mensaje muy valioso para todos los televidentes de LTC Noticias y para los jóvenes que están en condición de discapacidad y desean practicar algún deporte Pues muestra de todo lo que se ha venido haciendo de que estos deportistas han representado sirve para la comunidad, para la gente en común en este momento son tres deportistas que van a representar en este evento cada uno en diferentes pruebas está John Mejía que va a representar en Jabalina y Bala está Wilmer Ayala en 5.000 y 10.000 Alberto Casallas que va a estar en la prueba de 1.500 y 1.800 y pues el mensaje para la comunidad es que esas personas que tienen en sus familias personas con discapacidad los traigan, que empiecen el proceso del programa como tal que lo lidera la profe Viviana que ella siempre ha sido un gran apoyo en esto ya que nos ayuda en la parte social y nos ayuda en la detección de los deportistas que pueden llegar a figurar entonces el primer paso es ese por favor que pasen con ella empiecen a implementar y después ya se realizarán las pruebas específicas para seleccionar los deportistas que entran en la selección que el eseículo se han realizado el menúsen el menúsen Gracias.